Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el doctor Luis Ignacio Gursa Morales, secretario de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y en esta ocasión tenemos el gusto de dirigir la sesión mensual virtual de la asociación con el tema actualidades en el helicobacter pylori. Tenemos en primer lugar, este, el gusto de tener a la Sociedad Guatemala de Gastroenterología, representada por el doctor Abel Sánchez Orozco, quien es el gastroenterólogo responsable de la del pudorado de gastroenterología en el Hospital Roosevelt, en Guatemala, y al doctor Luis Federico Uscanga Domínguez, actual miembro del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Medidas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. En primer término, le pido al doctor Luis Uscanga, ¿Sí? Este, que nos hable de en quién y en cómo buscar la infección por esta infección. Luis, adelante. Muchas gracias, doctor Bursa. Buenas noches, doctor Sánchez Orozco. Buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto participar en este tema de actualidad en el helicobacter pylori. Me han pedido que comenten quién y cómo buscar la infección por el helicobacter pylori. Yo soy Luis Uscanga, médico internista y gastroenterólogo, adquirido al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La colonización por helicobacter pylori en el ser humano induce un proceso inflamatorio en la mucosa del estómago. La infección tiene una asociación causal con la enfermedad ulcerosa péptica y con otras lesiones importantes en el aparato digestivo. Es uno de los factores de riesgo más importante para el desarrollo de los maltomas que son neoplasias de tejido linfoide asociados a la mucosa intestinal y es un co-carcinógeno responsable de adeno carcinoma gastro. La Asociación Mexicana de Gastroenterología hace ya varios años celebró y publicó su cuarto consenso sobre helicobacter pylori y decidimos que debemos investigar esta infección en estas nueve condiciones. Ulcerapéptica activa, historia documentada de ulcerapéptica o su complicación. Cuando hay mal, enfermos que recibirán tratamiento con inhibidores de bomba de protones por tiempo prolongado, personas que reciben aines por tiempo prolongado, aquellos que tienen cáncer gástrico, que tuvieron cáncer gástrico y que fueron tratados bien con gastrectomías parciales o recepciones mucosas, los que tienen gastritis atrópica y metaplasia intestinal, personas con anemia por deficiencia de hierro de pausa no precisada y por el exceso, por el expreso, del deseo explícito de las personas. Pusimos en esa ocasión que no deberíamos buscarlos en personas con dispepsia funcional o los que tenían enfermedad por ejemplo gastroesofágico. Y quiero decirles aquí que en un consenso o una guía clínica de tratamiento de dispepsia funcional se consideró como pertinente solicitar pruebas de helicobacter pylori y tratarlos cuando éstas eran positivos aún sabiendo que el porcentaje de enfermos que van a responder de manera apropiada a esta terapéutica es relativamente bajo. En cómo lo debemos investigar lo resolvimos en estos siete puntos. La prueba no invasora más sensible y específica para el diagnóstico de infección por H. pylori y confirmar la respuesta al tratamiento es la prueba en aire espirado utilizando urea marcada. Una alternativa son los anticuerpos monoclonales en materia fecal. Decidimos proponer que la serología se utilizara sólo para estudios epidemiológicos. Informar y recordar que para realizar las pruebas de diagnóstico de helicobacter pylori, tanto el uso de antibióticos como los compuestos a base de dismutro, se deben suspender cuatro semanas previas a la prueba en el caso de antibióticos y dos, cuando menos dos semanas antes en los IBPs. La decisión de realizar un estudio endoscópico se propuso de acuerdo al contexto clínico de cada caso, esto es, no de manera dirigida para buscar el helicobacter pylori, pero si acaso nuestro paciente tiene una indicación para un estudio endoscópico, sí que debemos hacer prueba de urea hacha rápida en biopsias de antro gástrico de estos enfermos. También se propone el uso de estudio endoscópico para buscar metaplasia intestinal asociada al helicobacter pylori y tratarlo de acuerdo al protocolo de SIG. Hay claros beneficios de tratar y erradicar a la infección por helicobacter pylori y en los siguientes minutos quiero reservarlos para un área muy especial que es la prevención del cáncer gástrico y de la mortalidad atribuido al cáncer gástrico. Pero otro de los beneficios indudables ha sido la reducción de la recurrencia de úlcera péptica. Tanto es así que ahora es difícil ver úlceras pépticas bodenales o úlceras pépticas gástricas cuando no están asociadas a la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Y hay que decir que en la mayoría de los casos de maltoma, que si bien es una neoplasia rada, se obtiene curación cuando se logra erradicar de manera apropiada el helicobacter pylori. Hay, sin embargo, varios retos en cuanto al tratamiento, erradicación y el impacto de la infección del helicobacter pylori que les muestro en esta proyección. La mayoría de las personas que tienen helicobacter pylori cursan de manera sintomática. Por tanto, que la búsqueda, por tanto, la búsqueda directa de esta infección se hace en personas con síntomas o bien en base a la historia familiar de adenocarcinoma gastric. Esto deja a un lado a muchas personas que pudieran ser objeto de las complicaciones al corto, mediano y largo plazo de una infección que no podemos detectar. Por otro lado, es imposible predecir quién de todos estos pacientes tendrá problemas asociados a esta infección. Por lo tanto, se propone que todo el que ha recibido un diagnóstico de infección por helicobacter pylori deba recibir tratamiento de erradicación. Sobre todo, considerar que helicobacter pylori es una bacteria que causa una enfermedad infecciosa y que produce gastritis. Esto es una condición inflamatoria en el estómago. Y por tanto, deberíamos, de acuerdo a los cánones de la infectología, escoger un antibiótico de acuerdo a la susceptibilidad, como se hace en la mayoría de las infecciones que afectan al humano. Por otro lado, hay una resistencia elevada del H pylori a los antibióticos que habitualmente ocupamos y que seguramente se discutirá pronto por el doctor Santos. El esquema triple o cuádruple es complicado y caro y esto limita en el apego. Pero frente a estos retos, hay también oportunidades. Debemos detectar de manera oportunista la infección por helicobacter pylori. Y con detección oportunista me refiero a que todo enfermo que acuda por una consulta médica por casi cualquier motivo, podríamos de manera oportuna indicar una prueba de helicobacter para saber si está colonizado, infectado y en su caso recibir un tratamiento de erradicación. Debemos emplear mejores esquemas para erradicarlos y en esto se ha trabajado mucho y ustedes oirán algunas propuestas dentro de poco. Las guías deben estar actualizadas continuamente y incluir dentro de sus recomendaciones aquellas que consideran la resistencia a los antibióticos. Por otro lado, deben saber, todos lo sabemos, que estas varían mucho de regiones a regiones. Así las cosas, el tratamiento debe seguirse indicando para disminuir el riesgo de enfermedad ulcerosa, sobre todo la que vemos asociada a la ingesta de antiinflamatorios, no esteroideos y aspirina. Pero sobre todo, y ahí es donde quiero incidir más, en disminuir la incidencia de cáncer gástrico no cardíaco. En países occidentales no existen programas de escrutinio para diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Y esto contrasta con lo que se ha vivido en países asiáticos donde la superviven en cinco años empleando programas de escrutinio en pacientes con cáncer gástrico detectados y tratados de manera oportuna. Es mayor del 60 por ciento contrastando con la terrible letalidad a cinco años que se muestran en países occidentales que a veces no alcanzan el 30 por ciento. La importancia del cáncer gástrico es pues clara. Más de un millón de casos por año, una mortalidad muy alta, 768 mil muertes por año, que lo convierte en la causa número cuatro de muerte por cáncer en el mundo. Y esto tiene que ver con la prevalencia por, de la infección por helicobacter pilar, que como es claro, varía en diferentes partes y poblaciones del mundo. Es muy alta en los países del Mediterráneo Oriental y se informa en 56.1 por ciento con esos intervalos de confianza. Es también muy alta en Asia, en África, 53.3 por ciento. Y es más baja en Pacífico Occidental y más baja en el continente americano. Sin embargo, quiero decir que esta frecuencia de 32.8 por ciento está matizada por la baja frecuencia que se observa en ciertas poblaciones de Canadá y los Estados Unidos. Y una revisión de breve de la prevalencia de helicobacter pilar y en América muestra que la frecuencia en México es tan alta como del 60 o 70 por ciento y también en países centroamericanos y sobre todo en Guatemala es una frecuencia más elevada que este 32.8 por ciento. ¿Cuál es la utilidad de diagnosticar y erradicar infección helicobacter pilari para el control del adenocarcinoma cástico? Presento aquí un metanálisis de siete estudios controlados que la base de datos Cochrane publicó recientemente, en donde la mayoría eran asiáticos, si hay que decirlo. Se observa una reducción del 50 por ciento en la incidencia de adenocarcinoma gástrico en individuos sin factores de riesgo adicionales que son tratados de manera exitosa por infección de helicobacter pilar. En otro metanálisis publicado en el 2016 en Gastroenterology, en nueve estudios controlados, se muestra una reducción del 53 por ciento del cáncer metacrónico, lo cual no es nada menor. Y existen dos análisis, un análisis retrospectivo y dos, y un estudio retrospectivo también en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se muestra que el tratamiento exitoso y la erradicación exitosa del helicobacter pilari disminuye la frecuencia de carcinoma gástrico no cardial. De tal suerte que aquí se hace la reflexión de cuál sería la estrategia de tramizaje, que básicamente se propone en tres líneas de evidencia. Diagnosticar y tratar, que como pongo ahí prácticamente no es un tramizaje. Diagnosticar y tratar es la estrategia que en Occidente se sigue para todos los pacientes sintomáticos de enfermedad dispéptica, por ejemplo, o de enfermedad ulcerosa péptica. Prueba con base en el antecedente serodofamiliares, aquellas personas que dentro de su domicilio, dentro de su familia, de primer grado, de primer contacto, hay enfermos en quien han recibido el diagnóstico de infección por helicobacter pylori, o que han sido tratados por adeno, carcinoma gástrico, esto es antecedente familiar de cáncer gástrico, y este sería un tamizaje oportunista. Y el tamizar y tratar en población general, y este es un ejemplo en Taiwán, la reducción de tasa de infección por helicobacter pylori en tamizar y tratar fue notable del 64% del 15%, con una disminución en la incidencia de carcinoma gástrico de 53% y una disminución en la letalidad por carcinoma gástrico del 25%. Pero además de la resistencia observada en diferentes países para helicobacter pylori, que puede ser muy elevada, hay otros factores asociados al hueso, la raza y la etnicidad, por ejemplo, la edad, que esto es mayores, en 60 o 70 años de edad, el género masculino, el tabaquismo, el estado socioeconómico y la historia familiar de adenocarcinoma gástrico, que nos presentan un panorama útil para elegir en base a todas estas características, qué paciente debe recibir una prueba de diagnóstico de helicobacter pylori y en caso de tenerla positiva, tratamiento de erradicación. Debo mencionar, sin embargo, que el mayor beneficio en cuanto a la disminución de la letalidad se observa en países con una incidencia alta, cadenocarcinoma gástrico, considerada como de más de 10 por 100 mil habitantes por año. México se ha considerado como una población, como un país de incidencia promedio menor de este 10 por 100 mil habitantes por año y por tanto no sujeta a pruebas de escrutinio en población general, pero sí que útil en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como los mencioné previamente. Hay dudas, sí, sí que las hay, cuándo y cómo iniciar el tamizaje. En países asiáticos se inicia entre los 20 y los 40 años, considerando que las lesiones que pueden ser susceptibles a que no evolucione la enfermedad a un adenocarcinoma son aquellas que no muestran metaplasia intestinal ni atrofia. Esto es, cuando aún hay inflamación aguda o inflamación crónica agudizada. En cambio, autores americanos proponen que se inicie a los 50 años de edad. ¿Con qué? Con serología, antígeno fecal o prueba de urea marcada en aire espiral. Por último, el costo de efectividad. El modelaje ha sido muy difícil de hacer en países occidentales y este es un estudio ya antiguo en el Reino Unido. Considerando un tamizaje a pacientes o personas, no pacientes, personas de más de 40 años de edad, estos autores, este grupo de autores que hacen esta publicación, piensan que había que tamizar a 25 millones de personas, de las cuales 5 millones recibirían tratamiento para prevenir 34.556 muertes asociadas a adenocarcinoma gástrico, con un costo de 138 millones de libras externas, sólo el primer año en que se instalar este programa. Claramente, esto es necesario de evaluar en países como los nuestros, en donde la incidencia de licobacter pylori puede ser elevada, pero por motivos no tan claros, la del carcinoma gástrico va a la baja, por tanto, y en donde además tenemos una alta prevalencia de resistencia a las líneas de tratamiento para el licobacter pylori. Hasta aquí lo que yo les quiero platicar de a quién, cómo tratar y por qué tratar. Les agradezco mucho su atención y le cedo la palabra al doctor Bursa. Muchas gracias por su atención. Muy amable el doctor Bursa por la excelente presentación y a continuación voy a tener el gusto de presentarles al doctor Abel Alberto Sánchez Orozco de la ciudad de Guatemala, que nos va a hacer el favor de darnos la siguiente parte de la presentación y les pido que se mantengan haciendo sus preguntas para la mesa de discusión, que esperamos sea de gran interés para todos ustedes. Doctor Abel, adelante y bienvenido a la Sociedad de Gastro de México. Muchas gracias, buenas noches, doctor Bursa. Para mí es un honor poder participar y muchas gracias de antemano a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por haberse acercado con nosotros a la Asociación Guatemala de Gastroenterología y bueno, vamos a pasar al tema que me tocó a mí, es básicamente hablar un poquito de cómo personalizamos esas medidas terapéuticas en el ICOACTER PILORI. Estos son los objetivos de nuestra charla, conocer un poquito del ICOACTER PILORI, las resistencias antibióticas que tenemos, el tratamiento empírico versus el tratamiento guiado por susceptibilidades. Vamos a hablar y tocar los esquemas de tratamiento que creo que todos nos interesa y los factores que se asocian a mejor erradicación, cómo es el impacto en la dosis, cuál es el impacto en inhibir el ácido, qué rol tienen los probióticos y cuál es el punto que tenemos que hacer muy importante que es la verificación de la curación de la infección. Y esta imagen quiero ponerla para poderles hacerse esa pregunta, decir, ¿realmente existe un esquema que sea ideal o que sea globalmente aceptado para todo el mundo? Pues esta respuesta la vamos a tener al final de estos 20 minutos. Saber y reconocer que en cuanto a tratamiento de infecciones tenemos que tener una meta establecida. Hoy por hoy, las infecciones convencionales por las bacterias que ya conocemos en otros órganos, pues tienen una meta de curación de hasta 95 a 100%, pero generalmente esto ha sido a través de test de susceptibilidades, a través de cultivos. Sin embargo, pasa muy diferente en cuanto al tratamiento de helicobacter pylori, que generalmente lo hemos hecho a través de terapias empíricas basado en ensayo y error. Pero, ¿qué ha pasado con esta estrategia? Que hemos llegado solamente a tener un objetivo de tratamiento, incluso hasta el 90%, y que vamos a ver que esto ha ido disminuyendo en los últimos años. Nos encontramos entre esta disyuntiva de cómo simplificar la realidad en el tratamiento de helicobacter pylori. Vemos que tenemos una barrera que es el aumento de la resistencia a los antibióticos en cuanto a helicobacter pylori, y esto es un problema a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya puso en alerta a las infecciones por helicobacter pylori como alarma de resistencia a nivel mundial, y esto es alarmante porque eso reduce nuestra tasa de erradicación, y por lo tanto, pues vamos a tener todos los efectos que tiene la infección por helicobacter pylori, incluyendo el cáncer gástrico. Por lo tanto, tenemos que tomar una ruta alterna. ¿Cuál es esa ruta alterna? A ver cuál es el método más exacto para poder tratar a los pacientes. Hoy se habla de pruebas de susceptibilidad a través de cultivos, pruebas moleculares, para identificar localmente cuál es la resistencia en nuestras poblaciones. Ojalá tuviéramos las mismas resistencias, ojalá tuviéramos los mismos comportamientos a nivel de Latinoamérica, pero cada región se comporta diferente, y tenemos que adaptar ese esquema en cada región. A pesar de que somos países que estamos muy conectados, o que estamos países muy cerca, generalmente no podemos hablar de que todos los esquemas se adaptan en todos los países de forma igual. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Por mucho se ha utilizado los esquemas con claritomicina. Me gustó esta revisión de 67 estudios, en donde vemos que con el paso del tiempo, es decir, en los últimos 20 años, la tasa de resistencia a claritomicina ha hecho que la efectividad de los tratamientos para helicobacter pylori incluso han llegado a tener hasta un 72% de efectividad, que ya no es algo que se pueda proponer como válido, sino que ya es un tratamiento que no debería de utilizarse como esquema de primera línea, especialmente cuando utilizamos una terapia empírica. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Pues me gustó esta revisión de datos preliminares del estudio de registro latinoamericano en helicobacter pylori, en donde incluso participan países como México. Vemos que dentro de la recolección de los datos, los cuadritos en verde, vemos las terapias triples asociadas a claritomicina. Han tenido una efectividad del 70-80% que ya no es algo válido, pero cuando utilizamos los nuevos esquemas que son terapias cuádruples asociadas a bismuto, vemos que la efectividad puede llegar incluso al 100%. En Latinoamérica ha pasado algo muy importante, que por el año 2010-2014 teníamos estudios donde había una resistencia a claritomicina muy baja, entre 10 a 12%, pero ya para ese año, en el 2014, en Colombia podíamos ver tasas de resistencia a claritomicina de 18%, y esto ha ido cambiando. En el 2019 hay unos estudios en Chile, en donde vemos una resistencia hasta 32% de claritomicina para tratamiento helicobacter pylori. Esto ha hecho que tengamos que abandonar estas terapias asociadas solamente a claritomicina, y especialmente cuando no utilizamos terapias con bismuto. ¿Cuál es la propuesta que tenemos actualmente? Es que normalmente tenemos un enfoque tradicional, tomar suposiciones basado en la experiencia de cómo vamos a tratar helicobacter pylori, y esto nos ha llevado a un uso indebido de antibióticos, por lo tanto, una baja tasa de erradicación. Lo que se propone es que utilicemos test de susceptibilidad antimicrobiana, normalmente cuando utilizamos estos test, cuando las terapias de curación empírica son menos del 90%, o cuando ha fallado a un tratamiento nuestro paciente. ¿Cómo hacemos estos test? Este es el problema, porque generalmente van a necesitar una biopsia gástrica, y esto no es costo efectivo para la mayor parte de nuestras poblaciones, pero por ahí tenemos unas nuevas estrategias de diagnóstico, como aquellas pruebas de secuenciación de nueva generación, que ahora se están probando incluso en heces. ¿Por qué enfocar en esta terapia guiada por susceptibilidad? Porque los resultados van a ser mucho mejor en cuanto a erradicación, vamos a utilizar mejor los antibióticos, y por lo tanto, pues vamos a tener esas terapias que queremos tener una erradicación de más del 95%. Les traigo este estudio, que es muy reciente, en donde se comparó las nuevas pruebas utilizando aquella secuenciación de última generación, comparando la utilización de biopsias gástricas en muestras de heces, y vemos que para evaluar la resistencia tanto a claritromicina, levofloxacina, metronidazol, pues tenemos una correlación muy buena, arriba del 80%. Quiere decir que muy probablemente en el futuro vayamos a tener acceso a estas pruebas en heces sin la necesidad de hacer una endoscopía, y esto va a ser más accesible para los pacientes para tener una terapia guiada. Este es el paradigma que se quiere cambiar, normalmente utilizamos una terapia empírica, si hay alguna falla, segunda falla, pues ya utilizamos test de susceptibilidad para dar un tratamiento dirigido. ¿Cuál es lo que se propone? Pues tenemos que utilizar ya muy prontamente las pruebas basadas en susceptibilidad para detectar patrones de resistencia en nuestra región y dirigir el tratamiento para poder tener mayores tasas de erradicación de helicobacter pilo. ¿Pero cuál es la diferencia de estas dos estrategias? Este es un meta análisis en donde se evaluó el tratamiento guiado en forma de susceptibilidad o en forma empírica, y pareciera ser que hay una leve mejoría en cuanto a la erradicación de helicobacter pylori en la terapia dirigida por susceptibilidades, sin embargo, la heterogenicidad de estos estudios es alta, por lo tanto no podemos decir que realmente es mucho mejor las terapias dirigidas, esto en primera línea. Cuando ampliamos en cuanto a primera línea o aquellos pacientes que han fallado, también es muy leve la superioridad de la terapia dirigida en contra de la terapia empírica, el porcentaje de variabilidad de los estudios es alto, hasta un 75%, sin embargo, no todo es perfecto con las terapias dirigidas. Este estudio me gustó mucho porque evidentemente en este estudio se demostró que la terapia dirigida es mucho mejor para mejorar la erradicación de helicobacter pylori, pero es muy importante reconocer que aún utilizando un cultivo no se alcanzó el 100% de efectividad con esta estrategia, solamente un 17.6% de los estudios alcanzaron unas erradicaciones arriba del 95%, quiere decir que las terapias empíricas como las terapias basadas en susceptibilidad deberían de optimizarse en cuanto a dosis de antibióticos, la duración del mismo y el tipo de inhibidor de ácido que vamos a utilizar. Pero ya entrando en materia de cómo vamos a tratar a nuestro paciente, ¿qué nos dicen las guías? Las guías no son algo escrito en piedra, sin embargo, son estructuras que nos orientan a ver qué podemos hacer con nuestros pacientes. Maastricht 6, que es el consenso de recomendaciones para el tratamiento helicobacter pylori, en su última revisión en el año 2022, en su posicionamiento número uno nos dice que es razonable recomendar test basados en susceptibilidad, como primera línea de tratamiento, en el contexto de que vamos a utilizar bien los antibióticos, sin embargo, no es una estrategia que está bien definida en la práctica clínica, esto porque no hay accesibilidad a terapias dirigidas como toma de cultivo, ya sea por medio de endoscopía o las nuevas estrategias por medio de esas. ¿Qué pasa con nosotros en Guatemala? No tenemos muchos estudios, pero este es un reflejo de lo que hemos tenido en los últimos años. Estos son dos pequeños estudios que hicimos en nuestro hospital. En el 2015 teníamos resistencias a claritromicina de 46%, que ya era algo preocupante, pero esto ha cambiado en los últimos nueve años. Este es un estudio que condujimos este año en donde encontramos que la tasa de claritromicina incluso alcanza hasta un 87%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no podemos tomar estas terapias como de primera línea la claritromicina o levofloxacina, a menos de que tengamos un test de resistencia en el paciente y que sepamos que es sensible estos antibióticos para poder tratarlos. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos un test de susceptibilidad? ¿Qué nos dice Maastricht? Nos dice que si no tenemos un test de susceptibilidad, la primera línea de tratamiento de forma empírica en áreas donde la tasa de resistencia es arriba del 15%, que en Latinoamérica probablemente estemos todos allí, o que no conozcamos la resistencia a claritromicina, lo que se recomienda es una terapia cuádruple con bismuto como primera línea. Pero si no tenemos una terapia cuádruple con bismuto, una opción sería utilizar una terapia con comitante cuádruple sin bismuto. Estas son las terapias que normalmente se recomienda. Cuádruple con bismuto es la utilización de tetraciclina, metronidazol o tinidazol, que nosotros utilizamos mucho, y el bismuto asociado a un inhibidor de bomba de protones. Si no tenemos acceso a esos antibióticos, podríamos utilizar claritromicina, moxicilina y metronidazol. Sin embargo, muchos dirán, bueno, pero si la claritromicina y el metronidazol tienen altas tasas de resistencia, pues la resistencia dual a claritromicina y metronidazol es relativamente baja, por lo tanto, todavía es una terapia que se pudiese utilizar. Y una opción a la terapia cuádruple con bismuto sería la utilización de una quinolona como legofloxacina, amoxicilina, el inhibidor y el bismuto. Estas son las terapias que pudiésemos utilizar de forma empírica si no tenemos un test de susceptibilidad. Ahora, si pudiésemos tener acceso a un test de susceptibilidad, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Si de momento sabemos que hay una terapia empírica eficaz en nuestra región, pues utilizarla. En este caso, nosotros pudiésemos utilizar una terapia empírica con cuádruple bismuto y si tuvo éxito, pues el paciente queda curado. Si este paciente no tuvo éxito, pues ya deberíamos de hacer una prueba de susceptibilidad para poder ver el patrón de resistencias. Si es susceptible a claritromicina, pues tendríamos que utilizar la terapia de claritromicina, es decir, la terapia que normalmente no utilizamos en primera línea, pero ya teniendo un test de susceptibilidad lo pudiéramos utilizar por 14 días. Si es resistente a claritromicina, pero susceptible a metronidazol, pudiésemos utilizar una terapia triple con metronidazol y si tiene una resistencia dual a claritromicina y metronidazol, pues deberíamos de saber si es resistente o sensible a una quinolona como leofloxacina y si es sensible, pues tratarla con una terapia triple con leofloxacina y si no, pues pasarnos a una terapia cuádruple con mismuto de 14 días o buscar terapias de tercera o de rescate, que son terapias con rifagutina. Algo muy importante que nos dicen los consensos es que no podemos utilizar un mismo tratamiento si ya falló una vez. Tendríamos que cambiar ese tratamiento por otro diferente. Estas son las líneas que pudiésemos utilizar en los pacientes que tienen infección por helicobacter pylori. En primera línea podemos utilizar la terapia clásica con cuádruple, ¿verdad? La que mencionamos, el inhibidor, el bismuto, la tetraciclina y el metronidazol o tinidazol, pero pudiésemos tener otras alternativas como la terapia cuádruple con tetraciclina, amoxicilina, bismuto y un inhibidor. Triple con claritromicina más desmutu, sí sabemos que no hay alta tasa de resistencia a claritromicina. Terapias duales también están muy descritas, especialmente estas son más utilizadas en Estados Unidos, donde utilizan la amoxicilina con un inhibidor de ácido, incluso la utilización de los nuevos inhibidores como los pick-ups y la utilización incluso de terapias alternativas como tetraciclina y un inhibidor, que es una terapia dual, que pareciera ser que tiene muy buena eficacia, ya que las tasas de resistencia tetraciclina no son altas. En segunda línea tenemos las cuádruple clásica también, pero podemos utilizar una terapia triple con quinolonas más bismuto y las terapias duales. Sabemos que un 10 a 20% van a fallar a las terapias de segunda línea, por eso podemos utilizar una tercera línea de tratamiento, que también está la terapia triple con neobloxacina, pero asociado a bismuto, una terapia concomitante, con claritromicina y metronidazol, o una terapia dual, la tasa de fallo puede ser del 5 al 10%, y por último tenemos las terapias de rescate, que son las terapias asociadas con furasolidona, que normalmente, por ejemplo, en nuestro país, en Guatemala, no la encontramos, y terapias cuádruples con rifagutina, que también no la encontramos en nuestro país. Pero no sólo es evaluar las resistencias de los antibióticos, también tenemos que ver aquellos factores que están asociados a la erradicación, y algo muy importante es la dosis del medicamento y el tiempo en que se da el medicamento. Este estudio es un estudio donde se evaluó una terapia dual con amoxicilina más un nuevo inhibidor de ácido que es bonoprasan, y ellos pudieron evidenciar que aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal más alto, tenían menos tasas de erradicación para helicobacter pílopi. Esto porque los antibióticos pueden disminuir sus niveles cuando el volumen de distribución es más alto en el paciente, por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, pues deberíamos de utilizar dosis más altas de, por ejemplo, antibióticos, en este caso amoxicilina. Hay algunos estudios que nos dicen que podemos utilizar la amoxicilina dividida en varias dosis y no utilizarla, por ejemplo, dos veces al día, sino utilizarla cada seis horas y esto pudiese aumentar la efectividad de los tratamientos con helicobacter pylori. Este es otro estudio exploratorio en donde evaluaron el uso de tetraciclina con un inhibidor de ácido como terapia dual. Lo importante de este estudio es que pudieron ver tasas de efectividad muy buenas, hasta más del 90%, pero que se pusieron estrictos en decir, aquellos pacientes que son menos de 75 kilogramos de peso, la dosis de tetraciclina va a ser tres veces al día y los que tienen un peso más alto, la dosis de tetraciclina va a ser cuatro veces al día. Normalmente nosotros utilizamos la dosis de tetraciclina cuatro veces al día. Lo malo de esta terapia es el apego muchas veces del paciente, pero se le tiene que explicar al paciente que el apego va a ser muy importante en cuanto a mejorar la efectividad de estas terapias. ¿Qué pasa con la inhibición del ácido? Sabemos que los inhibidores de bomba de protones son buenos para inhibir el ácido, pero su duración para poder tener una efectividad buena va a ser hasta cinco o siete días. De ahí que tenemos los nuevos inhibidores, por ejemplo, los competidores es el de potasio, es como el bonoprasán. Esto hace de que tengamos mejores tasas de erradicación debido a que si tenemos un pH alcalino en el estómago, va a haber una alta replicación de bacterias y por lo tanto va a haber una mayor vulnerabilidad a antibióticos para poder tener mejores tasas de erradicación. ¿Qué se ha demostrado en los estudios? Este es un metanálisis que fue publicado por un grupo español el año pasado en el Congreso Europeo de Gastro, donde podemos ver que pareciera ser que los nuevos inhibidores de ácido, como los pícaps, o en este caso el bonoprasán, favorecen la erradicación por el hipoácter priori, especialmente en aquellos pacientes que tienen cepas resistentes a claritomicina y especialmente en aquellos pacientes que son naivos o pacientes que tienen primera línea de tratamiento. ¿Qué pasa con los probióticos? Es algo que también está muy discutido. Los probióticos generalmente en varios estudios no han tenido esa evidencia fuerte. Esta es una revisión sistemática hecha por un grupo colombiano en donde podemos ver que sí mejoró la efectividad a terapias triples, sin embargo no alcanzó lo que generalmente esperamos, una terapia que alcance mayor del 90% de la erradicación del hipoácter. Lo que sí está descrito y que es importante es que el uso de probióticos mejora los efectos adversos en el paciente y pudiesen nos ayudar a mejorar la adherencia para el tratamiento del hipoácter. Ya por último, describir cómo se hace la verificación de la erradicación. Se deben de esperar cuatro semanas por lo menos después de finalizar el tratamiento para hacer una prueba. Se recomienda una prueba de aliento o antígeno fecal. No se recomienda endoscopía a menos de que esté estrictamente necesario, por ejemplo, para verificar la curación de una úlcera, pero de lo contrario tenemos pruebas mucho más fáciles de acceder como las pruebas de aliento o antígeno fecal. Como conclusiones de esta charla, pues sabemos que las tasas de resistencia en el tratamiento del hipoácter pílor y están en aumento y es un problema de salud pública. Necesitamos evaluar la necesidad de utilizar terapias basadas en susceptibilidades. Esto es muy difícil de evaluar en nuestros países por los altos costos. ¿Y cuál es la evidencia hoy por hoy en cuanto al tratamiento y las recomendaciones que pudiésemos concluir? Ya no podemos utilizar el uso de terapias triples cuando hacemos terapias empíricas. Incrementar el uso de bismuto en las terapias cuádruples, es decir, asociadas al bismuto siempre. Incrementar el tiempo de tratamiento. Ya no se puede utilizar 10 días. Lo que se recomienda son 14 días. Incrementar la dosis o optimizar la dosis de los inhibidores de bomba de protones o utilizar los nuevos inhibidores de ácido como los picas y saber que los probióticos no mejoran la tasa de erradicación o no hay evidencia y las guías no lo recomiendan, pero sí pudiesen mejorar la tasa de efectos adversos, mejorando la adherencia de los tratamientos. Muchas gracias de antemano y quedamos para el segmento de preguntas. Bien, pues muy agradecido doctora Abel y doctor Uscanga por estas excelentes exposiciones y bueno, ya empezamos a notar aquí el interés de la audiencia en las preguntas y respuestas algunas de sus inquietudes. Entonces aquí la primera pregunta que les quisiera hacer, en pacientes con polifarmacia, incluyendo AINES, se deben de someter a tamizaje aún sin síntomas, doctor Uscanga? La respuesta es sí, porque el AINES con el helicobacter pylori tiene un efecto sinético para la producción de gastropatías asociadas a aspirina y al AINES. Entonces, si van a tomar AINES, seguro que sí. Para esto ya hay escalas que estratifican el riesgo de los pacientes que deberían estar tomando o en quienes deberíamos hacer pruebas de tamizaje y en caso de ser positivo de tratamiento. Y esos son aquellos pacientes que han tenido historia de enfermedad ulcerosa péptica asociada al AINES, mayores de 65 años de edad y los que tienen más de un medicamento que puede provocar ulcera péptica sangrante. Por ejemplo, AINES, aspirina, antiagregantes plaquetarios y antidepresivos de los de recaptura de serotonina. Aquí un tema interesante es el uso de antiagregantes en los pacientes con uso crónico de aspirina, sobre todo la población está creciendo y cada vez se utiliza más por los cardiólogos. Y aquí la pregunta es, ¿todo paciente que se vaya a anticoagular le haría hacer una prueba de tamizaje? No, si es solo anticoagulación transitoria, si, si ha tenido factores de riesgo o si es población de alto riesgo. Y si tiene síntomas gastrointestinales ulceropácticos previo. Sin duda, pero vamos, lo que yo trataba en mis proyecciones, que por cierto, una disculpa por la desconfiguración en mis proyecciones, este, es analizar el impacto que tiene el diagnóstico y el tratamiento de nitobacter en población, primero general, y luego en población con riesgo moderado, no tan alto, sino con un riesgo moderado. Por supuesto, diagnosticar y tratar, pues es algo que se hace, tiene síntomas, lo buscas, si lo tienes, lo tratas. Y en relación a las pruebas de susceptibilidad, doctora, a ver, es un tema interesante porque, por desgracia, digo, nosotros no contamos con pruebas de susceptibilidad antibióticos en México todavía, no sé, Luis, que nos puedas contestar a ustedes en Guatemala, este, porque, pues, las publicaciones suenan interesantes, ¿verdad? Pero el problema es que, aterrizándonos a nuestra realidad, tenemos que considerar en qué paciente sí se la mandarías y en qué paciente no. Es un dato muy importante de pensar porque la literatura es muy interesante en cuanto a decir, utilicemos terapias basadas en susceptibilidades, pero no tenemos acceso. Nosotros en Guatemala no tenemos muchos accesos, de repente tenemos acceso a cultivos, pero creo que lo más recomendado es en aquellos pacientes que han fallado a tratamientos de empíricos de primera línea. En este caso, nosotros ya deberíamos de utilizar solo terapias cuádruples porque obviamente no tenemos el acceso a terapias de susceptibilidades y si falla a estas terapias de primera o segunda línea, pues ya mandar a hacer un test de susceptibilidad, un cultivo que nosotros lo hacemos bajo una toma de biopsia y, pero lo malo es que tenemos los costos muy altos para acceso de los pacientes. Entonces, yo diría que lo haríamos en pacientes que han fallado a dos líneas de tratamiento empíricas utilizando los esquemas que se recomiendan ahora. Y doctor Rufkanga, en unidades de alto nivel como nutrición, en donde llegan los pacientes multitratados, a lo mejor con varios esquemas de erradicación, digo, ¿ustedes tienen la posibilidad de hacer susceptibilidad? Sí, sí la tenemos y sí se hace, pero no la susceptibilidad de PCR o de secuenciación de nueva generación, que es como se mencionó, el futuro, no el futuro, el presente, ya en muchas partes del mundo. Pero hay que decir que a pesar de que en esos lugares se tiene, si uno lee la última publicación que se hizo sobre esto del licobacter pílor y tratamiento y con idea básicamente de prevención de adenocarcinoma gástrico, se va a dar uno cuenta que aún en poblaciones con muchas posibilidades económicas con los Estados Unidos, la inmensa mayoría no accede a este tipo de herramientas para establecer un diagnóstico de susceptibilidad. Aquí otra pregunta que quiero entender porque está un poco confusa, dice que ¿qué utilidad tienen las pruebas de paneles de investigación de esos que investigan múltiples patógenos? Este, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no incluyen el licobacter pílori. Sí, no. Entonces, por eso me quedó la duda de la pregunta y el que la hizo la quiere repetir más específicamente, porque en estos multipaneles no viene el licobacter como patógeno habitualmente. No, nosotros no tenemos, por ejemplo, acceso a pruebas moleculares o de secuenciaciones de última generación. Y bueno, aterrizando desde el punto de vista de tratamiento, las guías han cambiado. En el primer consenso del licobacter en México se dio unas recomendaciones en el nuevo del 2017, otras recomendaciones de antibióticos, pero estamos pasando por una circunstancia que yo creo que en Guatemala también sucede, que es el acceso a los antibióticos que dicen las guías. Por ejemplo, tetraciclina en México ahorita no se consigue. No hay. Sí, purasolidona no hay tampoco que se consiga. Tinidazol en México solo no se consigue. Este, metronidazol sí, amoxicilina sí, claritomicina sí, bismuto sí, eofluxicina sí. Entonces, la pregunta doctora Abel, ¿ustedes qué hacen en Guatemala con un paciente? ¿De primera línea? ¿Virgen a tratamiento? Nosotros sí tenemos acceso a tetraciclina, tenemos acceso a tinidazol, tenemos acceso a metronidazol, porque son terapias. No tenemos acceso, por ejemplo, a furasolidona, pero lo que hacemos nosotros, si estamos migrando en mi hospital, en un hospital de tercer nivel, generalmente la mayor parte ya llega tratado, pero lo ideal, pues, es utilizar esta línea de cuádruple con bismuto, pero también se ha utilizado mucho una terapia a base de levofluxacina, pero agregándole bismuto. Es decir, cuádruple terapia con quinolona con bismuto. Es lo que estamos haciendo. Porque parte de lo que uno ve en la clínica diaria es, pues, uno dispone historia clínica, interrogar al paciente, o sea, qué antibióticos ha tomado en su pasado, ¿Sí? O sea, pacientes que tienen faringomigdalitis recurrentes que ya les dieron macrólidos frecuentemente, amoxicilina frecuentemente, levofluxacina, o todos los esquemas que suelen dar los médicos de primer contacto, los otorrinos o los neumólogos. Ahora venimos saliendo de una pandemia donde les daban macrólidos, levo, y todo lo que te quieras imaginar. Entonces, si no haces un interrogatorio de qué han tomado previamente, no puedes establecer una línea de tratamiento de inicio, en mi opinión. Sí. Hay que interrogar al paciente que ha tomado recientemente, y bueno, si ya está recibiendo recientemente macrólidos, no le vas a dar macrólidos. ¿Sí? Entonces tú, Luis, entonces, en un paciente virgen, ¿qué esquema le darías actualmente? El cuádruple esquema con. Cuádruple. Con bismuto. Con bismuto. Sí. Pero aclarando que es subsitrato de bismuto. Sí. Subsitrato de bismuto. No subsalicilato de bismuto. Y así. Así es. ¿Hay alguna diferencia en subsitrato y subsalicilato? Que tú sepas, ¿alguna publicación? Publicaciones no encontré, pero... No hay. El subsalicilato se utiliza más como un problema más para acidez y todo este problema. Y el subsitrato que se utiliza, que en Europa está muy utilizado en la píldora que ya viene, la tetraciclina, el tiniazol o el metronidazol y el subsitrato, pues sí como que está más descrito para el tratamiento licuado. Claro. Sí. No hay como mucha evidencia de la diferencia. Fíjate que es muy probable, y a ver qué opinan ustedes dos o el público, que nos estemos moviendo a los tratamientos duales, como bien se dijo, con dosis muy altas de IVP o de PICAR y dosis muy altas de amoxicilina. Sí. Muy, muy altas. Para tratar de erradicar el licuabate de píldora y con esos dos nada más. En Oriente los resultados son impresionantes, pero en Estados Unidos, a pesar de usar el bonoprasan, sus resultados no son tan impresionantes como los publicados en el Oriente. Pero yo creo que nos vamos a acercar porque, bueno, no tenemos bonoprasan en México, pero sí tenemos amoxicilina. Si tenemos, y yo coincido con que la utilidad de la amoxicilina no es solo la dosis, sino la frecuencia con la que se debe dar. Un gramo tres veces al día, creo yo que ya puede ser una buena dosis. Son tres gramos divididos, no en uno y dos, sino divididos en los tres, y dosis altas de pica para poner alcalino en el estómago. Sí, o sea, los estudios con pica hablan de dosis cada doce horas, igual que con IVP, para lograr mayor eficacia en la erradicación. Ahora, la otra pregunta sería, bueno, terapia cuádruple o terapia secuencial, porque estamos viendo que si tú les vas a aumentar la frecuencia de la prescripción, pues el paciente va a estar tomando muchísimos medicamentos, y bueno, si tú estás considerando que un adulto de mayor de cincuenta años ya, por cierto, toma bastante medicinas, pues le vas a aumentar la polifarmacia, ¿verdad? Entonces, ¿qué preferirías? ¿Esquema cuádruple, punto, o una terapia secuencial? Doctor, a ver, ¿qué opinas? Yo la verdad es que, bueno, de lo que revisamos, pues sí están buenas las terapias secuenciales, pero no hay mucho como de eso en la literatura. Nosotros no lo utilizamos mucho, utilizamos más terapias cuádruples, así, con mismos. ¿Yo qué opinas, Luis, de la terapia secuencial? Sí, yo tengo, tengo más familiarizado con la cuadra que con bismuto también, que con la secuencial. Fíjate que uno de los problemas que tiene, que se tiene con todo eso, es que el paciente te entienda bien cómo tomar los tratamientos y que se adhiera al tratamiento. Eso, entre más complicado sea, la adherencia es menor, y entonces no terminan las dos semanas de tratamiento, los catorce días que uno les pide. Entonces, es sumamente importante que el paciente entienda que el medicamento lo tiene que tomar antes del desayuno y antes de la cena, porque el medicamento tiene que llegar directamente al estómago, ¿sí? Y, este, tiene que ser asociado a doble dosis de IVP o de PICAP. Ahora, ¿en qué paciente utilizarían un PICAP de inicio junto con el antibiótico como terapia cuadroplica? Yo, nosotros no tenemos tanta experiencia porque no tenemos ningún PICAP en Centroamérica, entonces, yo, la verdad es que no. ¿Tapoco les ha llegado Teoprasan? No, no tenemos Teoprasan. Yo, en lo particular, la he usado en pacientes que ya han recibido más de dos esquemas de erradicación y siguen con la bacteria, que son los que normalmente llega a haber uno, ¿verdad? Entonces, a un paciente que ya le dio en dos esquemas y sigue positivo, yo sí estoy utilizando Teoprasan y, la verdad, sí me ha ido bien en la erradicación. ¿Con amoxi? Con amoxi, ¿sí? Claritromicina y metronidazol. Y bismuto. Ah, bismuto, ok. En un cuádruple esquema. Sí, yo creo que también la clave es utilizar terapias cuádruples, independientemente si uno se va por una terapia con quinolona, con un macrólido, o terapias, pues, con comitantes incluso, pues, agregar siempre el bismuto creo que va a ser una estrategia muy bien. Ahora, tú, doctor Abel, hablaste del tema de los probióticos, ¿ves? Si bien es cierto, no ayudan tanto a la erradicación, pues, la verdad, los efectos secundarios, sobre todo, la aparición de clostridioides difíciles, que está a la orden del día, digo, este, y las diarreas por antibiótico, ¿tú qué probiótico utilizas? Bueno, nosotros, sí, bueno, yo estoy convencido que la utilización de probióticos es buena para evitar los efectos adversos, y la verdad, si el paciente tolera mucho mejor los antibióticos, especialmente cuando utilizamos terapias con tetraciclina, que son muy difíciles de tolerar por los efectos adversos, generalmente utilizamos lactobacillus ramusus, es lo que más utilizamos. ¿Tú, Luis, qué opinas de los probióticos? Yo no los utilizo de rutina, la verdad, pero lo que sí es hacer, y aprovecho que me preguntaste, para todos los que estamos aquí oyendo esto, es la reflexión de a quién y por qué tratar por el glycobacter pylori, porque si nos ponemos a querer tratar a todos, pues vamos, la frecuencia que yo puse ahí en la tabla esta de las Américas, está jalada por Estados Unidos y por Canadá, pero en México tenemos una prevalencia muy alta y en diferentes zonas del país, más alta que en otras, por qué tratar y cuándo tratar a estos enfermos, cuando además no somos poblaciones con alta prevalencia de cáncer gástrico, sí lo vemos y sí lo tenemos, pero no más de 10 por 100 mil habitantes, entonces yo aquí sí me cuestionaría en quién buscar, por qué buscar, para qué buscar, y me acotaría a lo que mencioné, de los pacientes que tienen factores de riesgo más altos, para que entonces sí echarle toda la caballería, pero estoy seguro que tú Luis, y que Abel, y que todos nosotros vemos muchos casos de pacientes que se hicieron una prueba porque ellos quisieron, y que no tienen nada, no tienen ningún síntoma, no tienen ningún factor de riesgo, pero oyeron oyeron esto en YouTube, nos acaban de oír en YouTube, y entonces dicen, no, pues yo quiero que me quiten esto porque no quiero tener cáncer. Entonces tenemos que ser muy juiciosos. El punto es que si el paciente está sintomático, con síntomas de dispepsia, ¿sí? Ya ves que antiguamente se recomendaban no hacer, no darles tratamiento, pero ahora actualmente sí. Si el paciente tiene ya una úlcera péptica demostrada, es también. Si tiene un linfoma tipo mal, es también lo tienes que erradicar. Pues si el paciente está totalmente asintomático y tienes una prueba positiva de helicobacter, ¿se lo erradicas? Pues no, y sobre todo es que te llegan con pruebas en suero. No te llegan. Si no se lo erradicas, tú se lo va a erradicar otro y a lo mejor mal erradicado. Eso es casi seguro. Seguro. Si el paciente está pidiendo la erradicación, pues dásela bien dada, ¿sí? Porque va a ir con el que le dan tratamientos a medias, ¿no? O por siete días. Pero es un punto importante porque ya viste el estudio este de los ingleses, lo que gastan en el primer año. Sí. Es a lo mejor es incosteable para nosotros. O sea, el costo beneficiario, están hablando ellos en disminuir la incidencia de cáncer gástrico. Y sin cáncer, ellos están en cáncer. En cáncer, no en disminuir la recurrencia de una úlcera péptica ni de un síndrome de disperte. Pero ¿sabes qué, Luis? Es que eso está muy probado. Y la reducción en cáncer, pues en Asia está bien probado porque pues han tenido mucha oportunidad y muchos programas. Pero creo que nosotros estamos, necesitamos estudiar más eso. Doctor Abel. ¿Tienen mucha incidencia ustedes de cáncer gástrico, doctor? Yo creo que el cáncer gástrico en las últimas cuatro décadas definitivamente ha disminuido en todo el mundo. ¿Sí? Y la hipótesis es que es por la erradicación del hígado. Es una hipótesis. ¿Sí? Será proporcional al aumento dramático del cáncer de color rectal que está aumentando en todo el mundo. ¿Sí? No sé, pero cáncer gástrico sí ha disminuido. Cada vez vemos, sí vemos, pero vemos cada vez menos en comparación con cáncer color rectal, por ejemplo. Es que nosotros tenemos demasiado cáncer gástrico en Guatemala. Es como una de las principales causas de muerte. Y en otros estados de Centroamérica, Costa Rica, tiene muchísimo cáncer gástrico, ¿no? Colombia, Venezuela. Sí. Nuestra frecuencia, nuestra incidencia es de tres punto tres por cien mil habitantes. Y el estado que más tiene es Chiapas, que no es raro porque están, es seis punto cuatro por cien mil. Bien, hay otra pregunta de aquí del público, es que ¿qué trata de la ciclina recomiendan? O ¿cuáles están en las guías? Es la ciclina. La ciclina es la recomendable. Hay algunos estudios en Colombia que han utilizado mino ciclina, pero pues es dependiendo de la accesibilidad. Nosotros no tenemos acceso a... Doxy ciclina. Doxy ciclina también se pudiese utilizar. También hay. Pero la ciclina, la original, es la que está en las guías recomendadas, ¿no? Que es la que ahorita no conseguimos en México. No, usamos doxy ciclina. Doxy ciclina, pero porque no tenemos la evidencia. Que tiene más efectos secundarios, ¿sí? Y es más costosa, ¿no? Sí, pues es la única que tenemos y... Es la única que hay. Ni siquiera sabemos si la dosis que estamos dando es la correcta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, un tratamiento, según el consenso del dos mil diecisiete, dice IBP doble dosis, tetra ciclina y metronidazol de primera línea y bismuto. Bismuto. Ese es el... Nuestro... Sí, claro. ...concenso fue ese. Por eso, entonces, si no tienes tetra ciclina normal, ¿de yo de primera vez doxy ciclina con metronidazol y bismuto? Sí, sí, yo sí lo estoy usando así. Sí. Sí, nosotros tenemos la ventaja que las tetra ciclinas acá en Guatemala son súper baratas y les sale más barato al paciente, igual que el... Aquí también eran baratas, pero... Por eso lo solicitaron. Lo solicitaron. Igual que el tinidazol es más barato y les sale mucho más barato al paciente que una terapia con una quinolona. O un macrolina. Tinidazol en México solo no hay. Hay un par de productos que contienen ahí para el paria ginecológica, tinidazol con fluconazol y cosas de mesa, este, pero pues son cuatro pastillitas, ¿no? No alcanza uno la dosis para... Exacto. Para tinidazol requerida, ¿no? Entonces vamos a mandarles pedir una dotación, Luis, allá en Guatemala. Sí, sí. Sí. Las trajemos en la balita. Muy bien. Y bueno, otro tema interesante que a lo mejor sí valdría la pena comentar. Manifestaciones extraintestinales del coactor píloric. ¿Qué opinan? A ver, está descrita anemia por deficiencia de hierro de causa oscura. Desconocido. De otra causa. Está descrita también la púrpura trogocitopénica. ¿Yopática? Yopática. Básicamente esas dos desde el punto de vista hematológico. Yo no he visto, al menos no he tratado a ningún enfermo por deficiencia de hierro, sí las he visto por púrpura trogocitopénica, con los hematólogos de allí del instituto que les han dado tratamiento de erradicación. Son bien raros, en mi opinión. En mi opinión. Nosotros vemos a veces algunos casos de urticarias crónicas que nos mandan los dermatólogos y que les buscan el Icoácter y nos lo mandan para tratar. Es tal vez lo que más vemos y las púrpuras. Pero de ahí anemias, así solo como dice el doctor Uzcana, no no he visto mucho, así como para tratarle. Buscamos más otras causas, Inés. Bueno, no sé si tengas alguna otra opinión. Estamos llegando ya al término del tiempo. Han sido, creo que, muy enriquecedoras ambas pláticas y sobre todo la discusión, que siempre es lo más enriquecedor de estos symposium. No sé, ¿querías comentar algo, Luis? No, no, no. Decía yo que son tan frecuentes, es tan frecuente el Icoácter que puede asociarse a cualquier cosa. Sí, es que es el tema de la asociación y de la causalidad. O sea, si más del 50 por ciento de la población a nivel mundial en promedio la tiene, la causalidad va a ser muy difícil de establecer realmente por esa alta incidencia. Así es. Bueno, pues bueno, les agradezco su tiempo a Luis y al doctor Abel desde Guatemala. Muchas gracias. Esperemos vernos próximamente en algún otro evento. Y este, pues sin más por el momento, les agradezco a todos y al público que nos hizo favor de escuchar. Recuerden, este, se puede ver la grabación posteriormente en las redes en YouTube grabada, para los que no tuvieron la oportunidad de verla. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación.